Hola, soy Jesús Cañadas, el autor de la saga Atenea y los elementos y quería felicitaros por el día del libro y desearos que paséis esta época tan rara que estamos viviendo de la mejor manera posible, que hagáis los deberes que tengáis que hacer y vuestras cosas y sobre todo que cuando terminéis os dediquéis a hacer lo mismo que yo, gandulear, gandulear, tirados en el sofá y leyendo un buen libro que es como mejor se pasa. ¡Hasta luego! Soy Claudia Prats, ilustradora de Querido Vladi y os quiero desear un muy feliz día del libro y aquí os dejo con mi propio libro personalizado. Buenos días amigos, soy Nuria Pradas, autora de Querido Vladi. Feliz día de San Jordi, feliz día del libro. Mi deseo es que muy pronto, muy pronto podamos repetir este día en las calles, nos podamos abrazar, nos podamos besar y podamos ofrecer esa rosa que estamos deseando comprar para mí muy especial, podamos comprar libros y que nosotros los escritores os los podamos firmar. Hasta entonces solo os puedo decir que os cuidéis muchísimo. Nos vemos en las calles. Un beso. Soy Uca Canals, autora del Joven Poe. Feliz día del libro y os deseo que os lo paséis de miedo. ¿Qué tal? Feliz día del libro. Mi nombre es Carlos Vila VI y soy el autor de Morirnos Nada del Otro Mundo. Mi deseo es que tengáis mucha salud y muchos libros para no estar solos nunca. Feliz día del libro. Feliz día del libro. Mi nombre es Carlos Serpas, soy el autor del libro Uyghur. Les saludo desde El Salvador. Mi deseo es que el libro continúe siendo el compañero fiel en las risas y en las aventuras. Sílbasa consiblitas. Sílbasa